Es uno de los certámenes que se lleva a cabo desde el programa de Vicegobernación Activa que impulsa nuestro Vicegobernador Ingeniero Rubén Duzo. El Senado en la Escuela apunta a la presentación de proyectos legislativos de parte de alumnos de los dos últimos años de los colegios secundarios donde el objetivo es conocer las inquietudes, necesidades, por qué no propuestas de los adolescentes jóvenes de nuestra provincia. El mismo, en este momento, para todos aquellos que nos están viendo y escuchando los invito a inscribirse, consta de una etapa de inscripción, elaboración del proyecto y por último la presentación de los mismos. Se seleccionan tres proyectos de toda la provincia y se otorgan unos premios que en este caso son premios monetarios, pero se seleccionan aquellos más viables, más innovadores y más factibles de realización. Bueno, los invitamos a todas las escuelas secundarias a que participen. Se pueden comunicar directamente viniendo a la Biblioteca del Senado, acá en Ayacucho 560 o nos pueden mandar un WhatsApp al 383-452-8204 o visitar la página del Senado. Bien, por otro lado, también desde aquí se quiere dar un lugar a una lectura que quizás no tiene el espacio necesario, que es la lectura de cómics, de manga, muy común entre los adolescentes de hoy en día. Exactamente, hay un gran sector dentro de los adolescentes, jóvenes y adultos también que leen, que son aficionados a la lectura del manga, del cómics. Entonces nosotros queremos generar desde la biblioteca ese espacio y proponerles lectura variada de distintos géneros. Para ello hemos lanzado también dentro del programa de Vicegobernación Activa un concurso de dibujo, el cual en este momento también están abiertas las inscripciones. Les muestro para que más o menos tengan idea. Están abiertas las inscripciones y vamos a cerrar el 19 de mayo con una jornada de todo el día donde vamos a exponer todos los dibujos, va a haber un jurado específico, también va a haber una premiación y el objetivo de la actividad es inaugurar, dar por inaugurado el sector de lectura de este género. ¿Aquí dentro del espacio del Senado, de la biblioteca? Sí, la jornada del 19 de mayo va a ser en el anexo San Martín de la Cámara de Senadores que queda antes de llegar a Maipú, donde era el ex registro civil y el espacio de lectura donde vamos a ambientar va a ser aquí en la biblioteca. Bueno, por otro lado y por último, también se busca desde la biblioteca del Senado llevar, por decirlo de alguna manera, la biblioteca a los barrios, a los centros vecinales. Exactamente, estamos desarrollando una actividad social con los barrios, centros vecinales, lugares donde dan clases de apoyo. Estamos inaugurando, por decirlo de algún modo, pequeños sectores de lectura y recreación donde llevamos, presentamos un libro de cuenta, en este caso el libro de cuentos que estamos presentando es un libro de cuentos relacionado con la violencia de género infantil, apuntamos a dar el mensaje de no a la violencia. De esta manera hacemos una actividad recreativa y dejamos una donación de libros que nosotros siempre recibimos y de paso insto a la comunidad que tenga libros para donar, estamos con las puertas abiertas para recibir y determinamos o designamos el uso de los mismos para la sociedad. De esta manera estamos trabajando con el sector barrial y nos vamos a expandir a otros departamentos de la provincia. Toda esta información, ¿a dónde la gente la puede encontrar? ¿Alguna página? ¿A las redes sociales del Senado? Exactamente, tenemos la página del Senado, Senado de Catamarca, donde van a encontrar incluso los formularios de inscripción para los concursos y pueden visitar nuestra fanpage del Senado de Catamarca también por Facebook, donde se va publicando todas las actividades que vamos generando y las que se van a generar. También tenemos nuestro Instagram del Senado de Catamarca. Estamos publicando y difundiendo por todas las redes sociales y si no, vienen y nos visitan acá en la biblioteca, a Yacucho, que nos gusta hacer.